durante el mes de agosto las cuatro comisiones del consejo constitucional inician el debate de indicaciones del anteproyecto de nueva constitución son cerca de mil 69 las enmiendas que deberán ser revisadas lo que abrirá paso a una fase de discusión del proyecto de nueva carta magna que finalizará en el mes de septiembre la secretaría general del proceso constitucional procesó y sistematizó todas las propuestas de las seis bancadas presentes en el organismo destaca una enmienda que busca agregar un nuevo capítulo a los 14 iniciales aprobados por la comisión experta titulado paz orden y seguridad interior además se busca agregar dos nuevos acápites uno de disposiciones transitorias y otras solicitudes de votaciones por separado en esa línea la comisión de derechos económicos sociales culturales y ambientales comenzó el debate de las enmiendas al capítulo sobre protección del medio ambiente sostenibilidad y desarrollo lo que genera un intenso análisis entre los consejeros y consejeras en lo que respecta al articulado planteado en el anteproyecto y además recogiendo los comentarios de los expertos que han venido a exponer tenemos nuestras aprensiones tanto de forma como de fondo tal cual se ve reflejado las enmiendas las cuales se condicen por ejemplo con terminología empleada asignación desde nuestra perspectiva de responsabilidades de manera errada también salió ese tema si bien a nosotros y así lo dicen los 12 bordes lo señalaba también la comisionada craus me interesa saber saber si nosotros con las enmiendas que estamos levantando y las que ustedes están levantando logramos darle protección al medio ambiente pero además como hacemos que no sólo es el estado se haga cargo de acuerdo a lo último que señaló la consejera claudia maquin si hoy en el artículo 202 ustedes proponen que sólo el estado se haga cargo de proteger el medio ambiente y no que las personas y las comunidades en ese sentido a mí me preocupa porque pudiéramos cometer ese error en conjunto cuando se cambia sustentabilidad o sea o sostenibilidad por sustentabilidad y se define sustentabilidad no y uno va digamos a la ley 19.300 y se encuentra con un concepto de sustentabilidad que no de verdad que no no coinciden destacar además que las comisiones del consejo culminaron las audiencias con los autores de las 31 iniciativas populares de norma que fueron presentadas a través de la secretaría de participación ciudadana y que lograron superar las 10.000 firmas electrónicas de apoyo estas iniciativas tendrán que ser analizadas por el consejo constitucional en su mérito más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de youtube tv senado chile